Osvaldo, vos confirmaste entonces que te gusta perder jugando bien que ganar jugando mal. Ahora, ¿podemos hacer un esfuerzo acá, que te lo pida hasta el chat, que en el clásico prefieras ganar jugando mal, en el clásico hagas la excepción, o preferís seguir con tu teoría? ¿Puedo responder? Sí. Yo te pregunté. Yo prefiero jugar bien y... Déjame terminar. No me dejan terminar, muchacho. Así no se puede aclarar. A mí las cosas me gusta argumentar. Hace un monólogo y no barrea a nosotros. Meten el tema y terminan ahí. Vamos a cambiar de tema. Vamos a Brasil. No, no argumentan nada. Yo te voy a argumentar. River, Boca, yo quiero que juegue bien y gane. Yo comprendo, cualquier persona que sabe de fútbol, que River, Boca, es muy difícil jugar. Sí. Entonces, ¿puedo me decir, bueno, con Boca? Epa. Con Boca. Sí, están esperando. Sí. Decilo. Hay que ganar de cualquier manera. ¡Ganamos! ¡Ganar como sea! La primera vez en la mía. Traicionaste tus ideas. La primera vez que dices algo importante. No, no, porque hay un motivo. Gerson, estás triste de vos. No es fácil jugar bien un clásico. Yo no puedo pretender algo que es muy imposible en la Argentina. Te lo repito, se juega mal. Y es muy raro que un clásico se juegue bien. Entonces, yo no puedo pretender que River pueda jugar. Para que River juegue bien un clásico con Boca, se tiene que brindar Boca también. Y Boca no se brinda. El mejor clásico que vi en mi vida fue River 5, Boca 4 en el 72 en Cancha de Vélez. 2 a 0 River, 2 a 2 a Boca, 4 a 2 Boca, 5 a 4 River. Ese fue un partido de Boca. ¿Qué hora es? Pará, ¿qué hora es? Mirá qué año te estoy hablando. Nunca más vi un clásico bueno. Y no estamos grabando. Nunca más vi un clásico bueno. Estoy hablando a la radio. Y eso sin querer. No estoy cargando. Sin querer es culpa de Boca. Boca, 10 y 10 casi oficialmente murió el fútbol. Apáguenle. Le pido, por favor, apáguenle la tele a Gerson. Si estás viendo esto, apáguenle Twitch a Gerson. Muchachos, esto es lo fundamental en el fútbol. Esto no es resultado. Esto es arte. Esto se trata bien. Porque Messi la trata bien. ¿O no le gusta a ustedes? ¿O no le gusta? No, no, no. No, no, es lo mismo. Si me gusta Messi, me gusta el buen fútbol.